La confesión, por ejemplo, pero si son personas justas que viven bien su religión, no se pueden salvar. Ahí está, dice el Concilio Vaticano II, Lumen Gentium, la Constitución sobre la Iglesia, número 16, que todo hombre, en la medida en que busque sinceramente a Dios y la verdad, incluso aunque no lo pudiera encontrar, si es honrado y lo busca con toda sinceridad, no le faltará la gracia de Cristo para salvarse. ¿Lo habéis entendido? O sea, un budista de esos que encontré ahí, no le va a faltar la gracia de Dios para salvarse, pero ojo, no le salva Buda. ¿Lo habéis entendido? Buda, ¿quién es Buda? Una estatua, una feísima, inmensa de mármol, impasible, no tiene la cara ningún sentimiento, ¿no es cierto? No. Ese Buda no salva a nadie. Ese budista se salva por la gracia de Cristo porque ha sido honrado y ha buscado la verdad. Me avisen, aunque él no lo sepa. Pero tengo que añadir una cosa, que esa gente tiene la gracia para salvarse, sí. Pero nosotros somos los ricos de la gracia. Nosotros tenemos los sacramentos, es como si yo soy agricultor y tengo un canal de agua que me viene para regar mis tierras. Eso es ser cristiano, tenemos los canales, los sacramentos, ¿no es cierto? Un pagano tiene las gotas que llueven de arriba, ¿no? Y un año llueve y otro en un año no llueve, ¿no es cierto? No, nosotros somos los ricos de la gracia, por eso tenemos la obligación de llevarles nuestra fe a toda esa gente, porque tiene el mismo derecho a salvarse que nosotros. Y está en inferioridad de condiciones, ¿me habéis entendido? Es como que nosotros, por ejemplo, vivimos con familias que nos dan de comer, ¿no? Y hay por ahí en el mundo gente que se muere de hambre. Eso es la diferencia. Y eso no es injusto, porque, ¿qué criterio? Si Dios quiere a todos por igual, ¿por qué a unos les da más y a otros menos? Al final está haciendo que haya gente, por decirlo de manera, inocente, que pueda irse al infierno por tener menos medios que nosotros, o...? Ahí está, ¿no? Es que sea Dios injusto. Es que Dios respeta la libertad del hombre, ¿sabes? Y entonces, pues, respeta que uno sea egoísta y no se preocupe de los demás. Lo respeta, eso es lo tremendo. Dios no te obliga a convertirte, ¿me entiendes? Ahora nosotros tenemos que saber que realmente tenemos una obligación de buscar la verdad y de darla a los demás. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Y, mira, yo me he hecho sacerdote en el fondo por eso. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque tengo obligación de buscar la verdad y dársela a los demás. Pero Dios ha querido que respeta nuestra libertad y que nosotros somos muchas veces responsables de la perdición de mucha gente. De la misma manera que tenemos, somos responsables de que haya hambre en este mundo. ¿Sí o no? Una enfermedad como la malaria está hoy prácticamente vencida, ¿no es cierto? Sin embargo, muere de malaria cantidad de gente todos los años porque a nosotros no nos preocupa eso. Si no, estaba eso ya curado definitivamente. Entonces, ¿podríamos decir que la gracia para que esas personas nos la ha dado a nosotros para que después se la podamos llevar a ellos? Sí, sí. Nosotros tenemos una responsabilidad. Yo no voy a hacer matemáticas aquí porque no se puede hacer, ¿no es cierto? Pero no puedo negar que todos nosotros tenemos una responsabilidad de la salvación de los demás. Eso está claro. Estamos hablando de libertad, pero...